bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente en el día de hoy la colombiana carol y se encontraba con su familia donde vimos a carol y cantando un gran éxito que viene en camino y no solo eso y es que ella le tira a su ex novio anuel doble a pero vamos a ver este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales porque así me quedo yo con tus mentiras tus supuestos amigos que ninguno la tira de frente te lo maman de espaldas te apuñalan la otra noche me llaman y me hablan de una fulana que está contigo que no vale la pena que yo me veía bien que yo estaba bien buena hay más déjame ponerte al día me dijo que estuviste con la hermana mía y con esta mi tía que muchas perras tenía ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tienes un yo todavía? bueno sí, en mi lugar es un día yo la secuestraría, le daría pa' que dejaría ¿qué te pasa? yo la secuestraría